Hoy celebramos no solo el título universitario que llevaremos con orgullo, sino la diversidad de nuestros seños y la infinitud de los caminos que se abren ante nosotros. En esta promoción, cada uno de nosotros es una historia única, una mezcla de sueños y aspiraciones. Mientras nos sumergimos en el futuro, recordemos que no hay límites para lo que podemos lograr. Este día marca no solo el fin de una etapa académica, sino también el inicio de un nuevo capítulo lleno de desafíos y oportunidades. Este viaje ha sido una mezcla de experiencias que nos han moldeado y nos han preparado para enfrentar el mundo con valentía. Agradecemos a Dios por su guía constante y por ser la luz que ilumina nuestro camino hacia el futuro. ¡Gracias! 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 No podemos pasar por alto el amor incondicional y el apoyo invaluable de nuestros padres y seres queridos. A ustedes, padres de familia, le dedicamos este logro. Su sacrificio, paciencia y aliento constante han sido los cimientos sobre los cuales hemos construido nuestro ex. Cada desafío superado y cada logro alcanzado es también suyo. Que la promoción Sueños Anhelados y Rumbos Infinitos continúe su viaje con la confianza de cada uno de nosotros que tiene el poder de hacer una diferencia en el mundo. ¡Gracias! 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 Toga Service Productora que innova, crea y realiza